Corridos inéditos de Grupo La Captura y puro power mi país, jálese con Pacarlos Desde Rancho Notar Viejo Nacidos para mandar yeso y ha quedado claro La respaldo de un señor no es cualquier cosa chavalo Visión y muchos talentos se le miran los muchachos De Julián Cana el Gabacho, la línea que manejamos Derechos para chambiar y así nos han inculcado Producto de exportación, calidad la que mandamos Entre buenos y morenos se pelean el mandado Y al mamás de varios kilos, gracias a diario les mandamos Equipo especializado, la confianza ha respaldado Saludos al compavo rey y al güerito que hayan dado Por ahí es un caiván que nunca nos deja bajo Desde San Diego para el charco como ahora estamos Una R y una M son los iniciales fuertes Mucho gusto se montan a por si tenían el pendiente No nos gustan corrientadas y eso ya saben los plebes Aquí van por la derecha, si no les jelen caliente Y así suena la captura compadre Y arriba la tía compadre Cerebro desarrollado es el que trae mi compadre Por allá del 24 para accionar en caliente Sin olvidar a él confesa el que traigo a la derecha Y así como dice el dicho la unión siempre hace la fuerza Las mujeres y caballos siempre han sido su encanto Enseñaron a los fricias, seguro van a bailarlos Que le marquen al magnate para bailar a los huecos La banda ya está tronando, de seguro se enfiestaron Por el puerto de Ensenada y secuestran dos hermanos Se la juegan a lo grande y soy testigo de lo que hablo Ellos no andan con jaladas, por eso son respetados Aquí son nuestros terrenos Cuando quieran visitarnos Y puro power music viejo